Profesor Reinaldo Rueda, tras este partido ante Guayana Francesa, profe, las conclusiones de este 3-2, un triunfo en una cancha, pues de antemano se sabía que iba a ser complicada, más allá del cambio que hizo con Cacá. Buenas noches, Jorge, muchas gracias, un saludo a toda la afición. Y sí, creo que un partido como se proyectaba por todo lo que significaba este rival, lo que había sido la participación de Honduras hace nueve años acá también, y ahora con un desarrollo de este fútbol, con todos estos jugadores que juegan en la liga francesa, en segunda, tercera, cuarta, jugadores de buen talento, un rival difícil, y bueno, todas las condiciones que se dieron, de cambio de sede, de todas las dificultades que tuvimos, casi que no pudimos hacer un entrenamiento bueno con todo el equipo completo, pero positivo que se sacó el resultado, con muchos aspectos por mejorar. Y sí, a eso iba en cuanto al funcionamiento. ¿Qué es lo que más le deja ocupado de cara al siguiente partido y de cara al futuro? ¿Qué seguimos adoleciendo más allá del resultado positivo? Bueno, creo que el recibir dos goles en la forma en que se recibieron es para reflexionar, es para evaluarlo. Creo que seguimos en ese aspecto de seguir mejorando, de que quizás el exceso de confianza propicia que el rival reaccione, que el rival logre esas situaciones, y que en partidos ante rivales difíciles cuestan, cuesta y más para una clasificación. Creo que por ahí pasa todo. ¿Qué es lo que más le ha gustado del equipo? Más allá de que no tuvo tiempo de poder trabajar como hubiese querido, no pudo completar usted mismo, dice, un entrenamiento correcto previo a este partido. No, indudablemente que el gran patrimonio es la interesa de los muchachos, la mística, la forma como se entregan, superando todas las adversidades, el compromiso que tienen con la selección nacional creo que es vital. Hoy enfrentamos a un rival de buen nivel, un rival que juega muy bien al fútbol, que le gusta la pelota, y naturalmente que nos hicieron una gran oposición. Creo que todo pasa por ahí porque tenemos un grupo muy comprometido y que hoy hizo un buen juego. Ganar acá creo que no es fácil, y hoy se sacaron estos tres puntos importantes. ¿Cuál es la entrega en facetas del juego, funcionamiento? ¿Qué le gustó? Hoy era difícil, hoy era difícil porque a Honduras le gusta la pelota también, la cancha a veces no se propiciaba para eso, no facilitaba, a veces había que controlarla dos o tres tiempos, y no se podían a veces construir situaciones, y quizás creo que el exceso de confianza, como te digo, que propiciaron los goles del rival. Pero indudablemente que tenemos que mejorar en ese aspecto, de ser más inteligentes en el manejo de un resultado. El próximo lunes, Jamaica, ya lo enfrentamos en casa, hoy nuevamente en su cancha, en Kingston. ¿Se imagina un partido muy diferente al de hace un año, muy diferente al de hace un mes? ¿Cómo se lo imagina? Sí, todos los juegos son diferentes, ya está comprobado, lo hemos vivido, que puedes jugar con 24 horas de diferencia, y sale otro partido, con otra cancha, y creo que tenemos toda la motivación de hacer un buen juego, de lograr un buen resultado, y que esto nos posicione bien en la tabla. Usted mantiene siempre la base, intenta mantener la base, más allá de algunas vicisitudes que se dan, profe. Hoy jugamos en una cancha degastante, fangosa, alta, eso generará muchos cambios, o es difícil cambiar la base a pocos días de otro partido. Sí, ya hemos ido construyendo, quizás haya uno o dos, máximo tres, lo importante es seguir consolidando, seguir llenando de confianza a estos muchachos, y que eso nos acerque al logro de resultados importantes. Desde muy lejos, un mensaje para el pueblo hondureño, profe. Bueno, un abrazo a toda la afición, que sigan confiando, que sigamos queriendo nuestra selección, apoyando a estos muchachos, y que ojalá podamos brindarle todo lo que ellos se merecen. Muchas gracias, profe. Gracias.